Música Música En esta bendita plaza Donde hoy se presentan Los Hidalgos Sin palabras De Sergio En el aplauso para Rancho La revolución que se escuche Guacata Tiene la bienvenida Rancho La Revolución En el aplauso Oaxaca para recibir A Pitito Maya Junior Junior Y su rancho Le dicen Los sentenciados Bienvenido a todo el equipo de trabajo Al ganadero más joven de la República Mexicana Y el más carismático Sin duda alguna También a su hermanita Pitita Eh Pitita Maya también Bienvenido A su señor Y a su equipo de campeones Bienvenido Señoros y señores Aquí le damos la correa Bienvenida Bienvenido a Oaxaca Bienvenido a esta tierra A toda la masa que está llegando Eh Eh Seleña 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 Que también sigue Los caballos Su señora esposa Dice que lo presenta El cementerio Vengo de un pueblo pequeño Soy nacido allá En el aplauso De hombres que trabajan Duro Para que se abrazo Están listos Para los carros Están listos Y el aplauso Para los hombres Vengo de un pueblo pequeño Seleña Con los cementerios Están listos Entre los que son Taporales En los que son Todos los camarógrafos Todos los que se encargan De limpiar la plaza Compadrito Todos los que se encargan De dárnos los alimentos Los soferes Y los pies Se escucha fuerte El aplauso Hombre Si ve que su comando De nada No está aplaudiendo Tiene una chicha Para que aplaudan Se digan Venga Se va a ser cerrado Y como le digo Quina y cierra Para pedirle adiós Venga Arrulto Vamos a regalarle Una edición A ver Vamos a pedir A las cámaras A la que termina Les saludar A todos los afortunes Los que ven Aquí los que están También Hoy Indipidados Que son Desde Cintuco Aramizatán Los amigos En Rensal Hoy Ha inaugurado Le tienen una sorpresa Esos hombres Que andan Atrás de una cámara En ese votado Curador Corre Cámara Código Cámara ¡Vamos a esta forma! ¡También canto rico! ¡Está realizado un camparejo! ¡Vámonos con música mamá! ¡Esta es la que yo canto querido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 y vamos a ver ahora que salimos nuestro suficionado que tiene la defensa para el cano ¡cuántos cuantos han conseguido! ¡está el voto! ¡y a nuestro hermano! ¡sie de la pérdida la falta! ¡víjate al rano! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva el piso! ¡Ay, prevencia, que plazo, chasco! Ok, va a ser el equipo de lado izquierdo contra los del lado derecho. Equipo que haga más desmadre se lleva los regalos. Pero antes de continuar, yo chorrito, ¡vente! Si te está gustando el trabajo, ¡alunos a Don María y Cosa! ¡Viva el piso! 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 ¡Era rápido el jinete! ¡Pero lo más bueno! ¡Eso es el preciado, papá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sí! ¡Qué susto se está dando la pasada! ¡Sí, señor! Llego a pasar a los amigas de nuestro estudio. ¡Sí! 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 ¡Y a los que les ha pasado lo mejor! ¡Socita Vera para los que están huiciando, para los que le están echando la cervecita! ¡Al bestial, compadre! ¡Lo rico, lo mejor! ¡Así es, papá! ¡Sí! 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 Subiendo fotos y videos de esta sensacional convivencia! ¡Sí! 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 Subiendo fotos y videos de esta sensacional convivencia! ¡Sí! 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 No quiero fotos, no gira! ¡Sí! Ya no tienengodosa! Ya no tienen完ate! ¡Si no ha confidence! ¡No quieren asistencia muy bien! ¡Sí! ¡Tengan la casi! ¡Sí! Se un gran cuadrado, al lienker alejado con los que están huiciando en apple en carne, ¡Ah, sin empowerment y sentida en daunting! La verdad, agradecemos Siguientemente a la Víctora Y esta es su partida Un gran esfuerzo Y decían por ahí Yo no estaba imposible Así que le partimos Y Dios le puso pausa Pero también lo que puso Y Luis Fernando Y suelta a todos Si me querés decir Nos vamos a tomar Con la Víctora Amén ¡Qué bonito es todo! ¡Cinco a la CINCO! ¡Dónde te rica todo el chico! 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 ¡Listo! ¡Bien llevallado! ¡Listo! ¡Bien llevallado! ¡Vamos a ver qué pasa! Y una vez en el cuarto, una vez en el cuarto, otra vez en el cuarto. ¡Vamos a presión! ¡Vamos a presión! ¡Vamos a presión! Y aquí les va, con todo menos por miedo, en un sexo de un orden, y se ven que aquí me espero. ¡Ven que aquí te espero! ¡Ven que aquí te espero! ¡Ven que aquí te espero! ¡Nos vemos! ¡Está puesto! ¡Está puesto! ¡Está puesto! ¡Listo y preparados! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a presión, hombre! ¡Ven que aquí! ¡Nos vemos! ¡Ven que aquí! ¡Nos vemos! ¡Ven que aquí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Está puesto, está puesto, está puesto! ¡Lipro y preparados! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Más a peñar, hombre! ¡En la puerta de la gente, el señor de YouTube, este es el señor que ha liberado! ¡No se ha levantado! ¡No se ha levantado! ¡No se ha levantado! ¡No se ha levantado! ¡A la puerta de la gente, el señor de la gente! ¡A la puerta de la gente, el señor de la gente! ¡A la puerta de la gente, el señor de la gente, el señor de la gente! ¡No se ha levantado! 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 ¡Se rica pasó la bala! ¡Ay! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Pero baila, pinche pollo! ¡Lo único que baila es esa la boca de la gente, güey! ¡No! ¡No se ha levantado! ¡No se ha levantado! ¡No se ha levantado! ¡Se vacuna! ¡Avecate de visto el general que dansa! Y solo ve que ellos saben por qué llegó. ¡Visto, Policía! ¡Puera la mena del parófalo! ¡Viene más al cabo, ¡señador! ¡Puera la mena del parófalo! A esta de vista el general que dansa, y solo ve que ellos saben por qué llegó. ¡Visto, Policía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!